Buenas tardes, ya van dos días de anuncios del gobierno frente a la pandemia del coronavirus y desanunció la suspensión de clases a partir de este lunes. Queríamos entrevistar ahora a una docente de La Matanza para ver cómo se vienen implementando estas medidas. Estamos en comunicación con Natalia González Eligra, ella es profesora secundaria en La Matanza, es directiva del SUTEBA, también fue diputada nacional por el Frente de Izquierda y una vez finalizado su mandato, regresó a trabajar en las escuelas. Buenas tardes Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, queríamos preguntarte a partir de estos anuncios, ¿cómo se vienen implementando las medidas del gobierno de suspensión de clases? Bueno, las escuelas están abiertas, las sostienen los directivos, los auxiliares, que son quienes sostienen la limpieza y los comedores de las escuelas, y los docentes nos estamos organizando de manera rotativa para garantizar las actividades pedagógicas, es decir, que los padres vengan a buscar trabajo para los chicos o también de manera virtual. Y se insiste mucho con el problema de las medidas de prevención sanitarias, ¿se están garantizando en las escuelas actualmente esas medidas? Mirá, desde la semana pasada empezó a crecer la bronca porque las condiciones en las escuelas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son desastrosas, pero ya de años de desinversión, obviamente que ya veníamos atravesando un brote de dengue, de sarampión en la provincia, y sumado al coronavirus la bronca venía creciendo porque no estaban garantizadas. El gobierno la semana pasada había prometido que iba a enviar kits de higiene a todas las escuelas, y ayer lunes todavía no los habían enviado. ¿Saben ustedes qué contienen esos kits? Mirá, se suponen que eran kits con elementos de limpieza, lavandina, desinfectante, y por otro lado jabón y alcohol en gel, que por supuesto hay que considerar que en muchas de las escuelas, por ejemplo acá en La Matanza, la semana pasada fuimos 20 escuelas a reclamar, no hay instalación de agua, no hay tendido de red de agua y cloacas, o sea, eso agrava aún más las condiciones de insalubridad y de falta de higiene en las escuelas. Claro, sí. Y hay un tema que preocupa mucho que es que, porque el gobierno dijo que se iba a garantizar las viandas para los chicos a pesar de la suspensión de clases. ¿Esto cómo está funcionando desde ayer? Mirá, en la provincia de Buenos Aires hay 4 millones de alumnos, y se estima que alrededor del 30-40% almuerzan y se alimentan en comedores escolares. Desde el día de ayer, el gobierno no garantiza que esto se siga manteniendo. Por un lado, por una reorganización familiar, donde sabemos que los padres siguen trabajando, esos alumnos y esos chicos se quedan solos en las escuelas, no se pueden acercar a los comedores, y aparte por una decisión sanitaria también de las familias, imagínense que se suspenden las clases para que los chicos no estén encerrados en un aula y no propagan el virus, bueno, tampoco están garantizados en las escuelas que tienen comedores chicos, donde tendrías que reunir a 300-400 alumnos para darles de comer, no están garantizadas esas condiciones. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, en La Matanza son 164.000 chicos que desayunan y o almuerzan en las escuelas. Esos chicos, hoy por hoy, no está garantizado que todos reciban almuerzo y que reciban la comida que tenían en los comedores. Y frente a esta situación, ¿las docentes y los docentes están debatiendo, tomar medidas, están haciendo algún tipo de exigencia al Estado frente a todo esto que nos estabas comentando? Mirá, las docentes siempre hemos sido un punto de apoyo muy importante para las familias. Nuestra solidaridad ayudó a visibilizar la situación de las familias inundadas, por ejemplo, recuerdo en el 2009 que fuimos un engranaje muy importante para que a las familias les llegaran los bolsones de comida, que es lo que en ese momento el gobierno distribuía. Por eso ahora, estando en contacto con las familias, por las necesidades pedagógicas, pero también porque tenemos esa relación a través de redes de WhatsApp o algunos padres que se acercan a las escuelas, es muy importante que mantengamos ese lazo y que nos organicemos porque lo que estamos exigiendo al Estado es que efectivamente los chicos puedan comer un plato de comida sana en una vianda, digamos, que se la puedan llevar a la casa y que no tengan que venir a la escuela a hacinarse y estar en riesgo, sino que se puedan llevar esa vianda, que obviamente no puede ser de la miserable suma que es hoy lo que destina el gobierno por alumno, que es 37 pesos en los comedores, sino que hay que aumentarla, como así también hay que aumentar la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que reciben las mamás con los chicos hasta 6 años, de 4.000 pesos, pero hay que duplicarla y a la vez universalizarla para todos los chicos. Hoy el gobierno dispuso el aumento del AUH, pero con eso no alcanza. Entonces, la organización que tenemos junto a las familias desde las escuelas es muy importante para imponer que nuestros chicos estén bien alimentados y que tengan buenas condiciones sanitarias. En ese sentido, todas las redes sociales de WhatsApp, Facebook y todas las redes sociales, incluso la izquierda diario, que ha servido muchas veces para visibilizar nuestras denuncias, tienen que estar al servicio de poder organizarnos para imponer esta demanda, que es esencial para que los chicos estén sanos y fuertes frente a esta pandemia. Bueno, muchas gracias Natalia. Y desde ya desde la izquierda diario abrimos las puertas para recibir todas las denuncias, testimonios que ayuden a fortalecer esta denuncia y esta exigencia para garantizar todas las condiciones, tanto sanitarias como alimentarias, para los chicos y para todas las y los docentes. Muchas gracias. Gracias.